El Diplomado sobre Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Gobernabilidad Democrática que imparte la Universidad Autónoma de Santo Domingo Guas en la ciudad de Nueva York es calificado como excelente por la mayoría de los más de 60 estudiantes que conforman la matrícula de este importante curso dirigidos a todos aquellos que desean conocer más acerca del mundo de la diplomacia, la geopolítica y las relaciones internacionales. Bueno, este diplomado ha sido excelentemente bien porque hemos obtenido mucho conocimiento para nuestro emprendimiento político. Este es el cuarto diplomado que yo hago y yo pensaba que sabía política porque estaba involucrado en los asuntos políticos, pero ahora que yo me doy cuenta que realmente uno debe estudiar para aprender, para educarse, para documentarse lo que es realmente la política y la relación internacional. Bueno, yo lo encuentro bien porque nos permite conocer diferentes clases de personas. He adquirido muchos conocimientos que no tenía y aparte de eso veo que los profesores están muy capacitados. O sea, me he quedado muy conforme con todo lo que he podido aprender. Yo estoy completamente agradecida y espero sí que otras personas también puedan venir en el siguiente diplomado y también adquirir los conocimientos que ya tenemos nosotros los estudiantes en este momento. Te exhortamos a que te inscriba en esta fabulosa experiencia para que puedas enriquecer tus conocimientos aquí en los Estados Unidos con la UAS. Buenas tardes. El diplomado ha sido un momento, un tiempo muy importante al cual le agradezco infinitamente a todos los profesores de la UAS que han sido eminencias y excelentes exposiciones en la cual me hace sentir muy orgullosa con el aporte que hace Bolívar Veras a la comunidad dominicana invitándonos a educarnos y a superarnos cada día más. Para mí, antes que nada, quiero dar las gracias primero a Dios y después a todos los distinguidos profesores que se han preocupado por venir a ayudarnos nosotros en las enseñanzas de este diplomado. Admiro a esos maestros que han estado pasando por aquí porque realmente vienen con un deseo de que uno aprenda. Yo valoro este diplomado como lo mejor que ha podido pasar aquí en la ciudad de Nueva York, que se ha establecido la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, donde real y efectivamente los maestros son unos maestros de calidad, donde han traído todos sus conocimientos y su experiencia. Yo pienso que un político que no sabe de diplomacia, que no sabe de relaciones internacionales es incompleto. Un político tiene que tomar el diplomado. De mi parte, van a tener un promotor de los diplomados, ya sea en mi programa o en mi plataforma de Facebook, van a tener un promotor de forma directa porque lo que he aprendido aquí no lo voy a aprender ni en la calle ni en las redes. Creo que es un lugar donde se vienen a discutir ideas, aprender cosas que edifican al ser humano y yo creo que con un poquito más de tolerancia de todos nosotros podemos hacer esto todavía mucho más satisfactorio. Bueno, yo tengo para decirles que mi experiencia aquí ha sido muy satisfactoria. Primero, satisfactoria por la grande personalidad que he conocido aquí. Cuando le hablo de grandes personalidades, no le estoy hablando de dineros ni de tener incapacidades. A partir de estas clases veo con más claridad lo que sucede en el mundo y a través de todos estos profesores excelentes de la UAS, puedo decir que es una de las cosas mejores que me ha pasado en este país. Gracias a la colaboración de la UAS, en conjunto con el director Bolívar, hacen un fenómeno, un proyecto fenomenal. Y estoy muy satisfecha de compartir no solamente con esos grandes profesores y esos grandes profesionales de la política global, sino también con todos ustedes que realmente ha sido para mí una de las experiencias más bonitas que he tenido a esta edad. De aquí me ha alimentado muchísimo porque al escuchar personalidades como los profesores de la UAS, y no solamente los profesores de la UAS, de Bolívar y de otros profesores, creo que como hispano me voy a llevar en grande, en grande y orgullosamente el haber compartido con todos ustedes y con la experiencia de haber adquirido un diplomado de la UAS. El diplomado sobre ciencias políticas y gobernabilidad es dirigido por el embajador y profesor de la UAS, el embajador Juan José Martínez, con la coordinación del profesor Bolívar Veras, presidente del Comité de Educación Superior en el Exterior, con un personal docente altamente calificado como son los embajadores Erasmo Lara y Carlos Michelén, además de los doctores Adonis Martín, Jaime Rodríguez y el reverendo Luis Barrios, así como Fernando Aquino, entre otros destacados profesores especializados en el tema de la diplomacia. Rafael Díaz, les informó. Gracias. 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 Gracias.